Bueno gente, bienvenidos a todos a nuestro canal de YouTube de Canary Vision Como ven, ahí vamos a jugar a un juego más de Play 3, Virtua Tennis 3 Que hace un montón de tiempo me pegaba yo las enganchadas en PSP Y bueno, también en Play 3, pero bueno, he jugado muchísimo más a la PSP Vamos, por ello vamos a un poco a repasar un poco todos los motos de juego Pero vamos a jugar una exhibición, ¿vale? Juego de pista es, básicamente, el pesar de juego de pista de 2 a 4 jugadores es En una pista de entrenamiento, pues, una máquina te va tirando tal y tienes que ir cumpliendo objetivos La exhibición, un partido normal, que es lo que vamos a jugar, un torneo Un básico de torneo y campeonato mundial cuando nos creamos un jugador Y bueno, lo vamos mejorando para, bueno, llevarlo a lo más alto del ranking Vamos con una exhibición, gente, decirles que en este juego Todos los jugadores están retirados de jugadoras menos Roger Federer, Rafael Nadal y Venus William, la otra hermana de la William Vamos un poco a repasar las jugadoras primero Amelie Maure, Smola, Francesa, Nicole Baidys, Sobalacheca, Martina Gingis, Daniela Gantugo, Balice y también por María Sarapoga, este jugador es el que nos crearemos Nosotros, Tommy Haas, Galmon Fisch, Taylor Lenn, Mario Anchic, James Blake, Enman, Ray, el Federer, Rafael Nadal Mis jovencitos todos, ¿eh? David Nalbandian, el de Córdoba Argentino, ¿vale? Córdoba, Argentina, no Córdoba, España, ¿vale? Sebastián Grolland, Juan Carlos, Ferraro Leiton, Hewitt y Andy Roth Bueno, vamos a jugar un partido Nadal Bueno, vamos a jugar un Rafael Nadal El Federer El Federer Vamos a ver este Vamos a jugar en Australia mismo Vamos a jugar normal O sea, que eso nos vaya a meter a la tray Porque hace un montón que no juego a esto Y por si acaso Vamos a jugar a un set O a dos Vamos a jugar a dos Vamos para allá Primero set, Nadal to serve Posición con Rafa Ah 15-1 Vamos a formarlo muy sencillo Bueno, ya que estamos aquí Vamos a acabar el partido Ah 30, Love 40, Love No, 40, Nada No, 40, Nada ¡Oh! 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 Y a Roger ¡Oh! Game Nadal ¡Oh! ¡Ah! ¡Qué bueno! Ahí está 1-0 para los Federer para servir. Para la re... No paso el rojo. 15 al. Qué putazo, sí señor. Putazo. Vamos. 15 al. 15 al. 19 al. ¡Los guardados, Roger! ¡Los guardados, Roger! Eso debe ser definitivo. ¡Los guardados, Roger! ¡Dijo de ti! ¡Vamos! la metió, la metió 15, 40 15, 40, yo no me dos puntos de break vamos a llegar en esa zona ahora cambiamos al revés game Nadal Nadal to serve colocamos de derecha y terminamos de derecha con pliega para arriba vamos a dejar cortina es la buena vamos a pegar arriba y rematamos con esa balea buena bola arriba de Rafa pincionada que corre Roger que corre Roger 30 vamos tenemos el tentenada ahora mismo cerramos el primer set que bolea acabamos de sacar ahí y rematamos el punto tenemos 3 puntos de set vamos a la red gente eso fue bueno de Roger vamos a ir arriba vamos a ir arriba te ponen set y juego te ponen los nombres vamos a ir arriba love 15 love 15 la matamos la matamos ah que bien matamos esos golpes vamos a ir arriba y rematamos el punto que bien estamos jugando con Rafa estamos volviendo loco a Roger love 40 en el aire 3 puntos de set 040 podemos matar el partido prácticamente game nadal que bien matamos esa bola ahí bienísimo no llegó a Roger antes el video va a ser un cortito lo bueno darles un poco este Virto Tennis a todos los que hemos dejado así que lo hice vamos por ahí vamos 30 love no hizo nada pero bueno ahí poco a poco traigo este contenido el canal bueno ahora ahí con Rafa nos parecemos Tim Hedman vamos otro punto más 40 estamos más cerca de la victoria game nadal solo un juego de la victoria Federer to serve vamos por allá a restar el saque de Raybord Federer ah dejadita 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 llevó vamos love 15 que lutazo un golpe un golpe nada más Eso nos puede estar en el lado Madre Madre Que buena Que buena Que buena Sí señor 0.30 Ahí va a tirar por arriba el rollo Tenemos punto de partido 0.40 A veces se tira el rollo No entiendo que si es una pelota Más o menos sencillo No entiendo que si es una pelota No entiendo que si es una pelota Sí, 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 sí No entiendo que si es una pelota buenisimo y nada lo dicho un placer poderles traer este primer vídeo de virtuotenis 3 veremos también muchos más seguramente sea también el 4 y nada lo dicho de verdad un placer poderles traer más contenido de este tipo al canal muchos juegos de play 3 se vendrán poco a poco historias partidas online incluso se vendrán así que lo doy yo, aguarden porque lo que se viene es muy bueno un saludo y lo doy yo gracias por el apoyo hasta luego